No quiero presidir una coalición cívica de mezquindades y no lo voy a hacer. Muchos saben que no ambiciono los cargos, aunque seguramente esta lucha me lleve a la presidencia de la Nación. Muchas personas saben que en realidad amo la lucha, amo la causa, amo la Argentina y amo a un pueblo. Pero jamás voy a ambicionar ni una alfombra roja, ni un escritorio, ni un saludo de un embajador. Me gustan las hojotas. Me gusta el mar, me gusta la libertad. Y a todo el pueblo argentino en nombre de la coalición cívica que nos está escuchando decirles que yo sé que muchas veces están muy escépticos. Que estos días son días de escepticismo brutal. Ver que dos presidentes pactan la impunidad de un delito cometido por ellos al interior de sus propios países para asegurar la candidatura de la esposa de uno de ellos. Ni García Márquez lo hubiera podido imaginar. Que el narcotráfico cruza la Argentina. Que la pobreza vuelve a inundar la Argentina. Que hombres tan buenos, tan nobles, tan serios como algunos periodistas argentinos dicen, no van a poder. Y yo le digo, ¿y para qué yo estoy formando la nueva clase política? Les digo que la gran batalla que nos queda no es contra los corruptos. Está todo claro. Hay una batalla sí que nos queda. Es la batalla contra el escepticismo de los buenos. Los que quieren la libertad, los que quieren la paz, los que quieren la justicia, los que quieren la cultura, la educación, los que quieren la Argentina de sus abuelos, pero dicen, no van a poder, no voy a poder. Ese escepticismo es lo peor que nos hicieron. La naturalización y el acostumbramiento a ser gobernados por genocidas y después por corruptos. Esa es la batalla. ¿Por qué no pueden con nosotros, dice la Tata? No pueden. Porque en realidad no es que no pueden con nosotros. Si a mí me podían desplintar una goma, encima se iba Cristina pintando las uñas. ¿Qué quiero decir? No es que no pudieron con nosotros. No pudieron y no tienen que poder con la esperanza nuestra. Con la convicción de una fe de que un sueño se va a realizar. El otro día un psicoanalista que analizó el carácter de los líderes políticos de Argentina, me tipificó maravillosamente bien. Me dijo que era bueno, fiable, valiente, auténtica, qué sé yo. Y dijo además que era fantasiosa, lo cual es cierto. ¿En qué sentido? Es que si no tenemos sueño ni fantasía, no hay realidad. No hay matrimonio si no sueño el matrimonio, no hay casa si no sueño la calle, no hay dignidad si no sueño la dignidad, no hay país si no puedo soñar otra Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Tata y Susana. Queremos anunciar las tres que el próximo partido va a ser dirigido por las nuevas generaciones. Que la etapa de la resistencia ha terminado. que Tata deja de ser la Secretaria General y Susana la Presidenta de la Asamblea y que ustedes democráticamente y con responsabilidad deben hacer que cargo del partido, del triunfo y de la construcción. Un beso para ellos. Así llegamos al final de la fiesta del ARI en sus 7 años de existencia en San Nicolás. La Mesa Nacional de la Coalición Cívica, la Mesa Nacional de la ARI, y diputados nacionales y los amigos de todo el país. Muchas gracias y hasta la próxima, Lilita. Compañeros, un abrazo enorme. Felicitaciones a los compañeros que han organizado todo esto. Un abrazo para los más de 3.000 compañeros de todo el país que han venido a compartir con nosotros esta fiesta. Un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!